Noticias que debes conocer este 3 de noviembre en Baja California Sur. Este miércoles, el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, convocó a los ciudadanos a que se sumen a estar de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador continúe en su cargo como presidente de México por los siguientes tres años. Aseguró que él ya firmó el documento para que la consulta de revocación de mandato sea vinculante ante el INE y se lleve a cabo en 2022. Luego de las aglomeraciones presentadas en diversos municipios de Baja California Sur por la festividad de Halloween, es un hecho que tendrá efectos importantes en el aumento de casos de COVID-19, mencionó la titular de la Secretaría de Salud, Sasil Flores Aldape, por lo que sostuvo que las afectaciones se estarían notando en dos o tres semanas. El pasado 22 de octubre, circuló en redes sociales un video en el que se observa un hombre de aparente nacionalidad estadounidense quien se jactó de haber tirado al mar la cantidad de 10 mil dólares en efectivo. No obstante, en días pasados fue encontrado parte del botín por un ciudadano, el cual delató que los billetes eran falsos. El Ayuntamiento de La Paz se ve en problemas en torno a la solvencia económica para cubrir las nóminas, sobre todo la de finales de año, que incluyen aguinaldos de los burócratas. Por tanto, la alcaldesa Milena Quiroga hizo un llamado a la ciudadanía para que pasen a pagar sus contribuciones, como el predial. Aseguró que hay varios deudores, a los cuales personalmente fue a cobrarles. Por otro lado, el Gobierno Municipal de La Paz pagará los platos rotos por despido injustificado de trabajadores y les saldrá más caro que haber respetado sus derechos, comentó el décimo tercer regidor Estuardo González Rodríguez, tras anunciar que esta semana se podría estar presentando un bloque importante de demandas. El Comité Estatal de Seguridad en Salud del Gobierno de Baja California Sur estableció esta tarde ajustes en el sistema de alertas sanitarias por la pandemia de COVID. Del 4 al 10 de noviembre, Muleje avanzó del nivel 3 al 2, donde permanecerá junto a Loreto, mientras que La Paz, Los Cabos y Comondú continuarán en el nivel 1. La titular de la Secretaría de Salud en Baja California Sur, Sacil Flores Aldape, dio a conocer que de 16 hospitalizados, 11 personas se encuentran intubadas por COVID-19. Esto debido a que entre 4 y 5 pacientes ya habían estado internados por varias semanas y necesitaron volver a conectarse a un respirador artificial. Para más información visita bcsnoticias.mx